Despierta el día, un solo radiante que nos hace sonreír El río amado, pasa cantando así de alegría Toca la tierra, verdes praderas, el amanecer nos canta su esplendor Y en primavera, soñando está el amor que maravilla Es el continente, corazón latente, que palpita fuerte y canta de emoción Es americano, un país hermano, que te abraza y te da su corazón Ni Paraguay, para ti esta canción Ni Paraguay, como tú, no hay otro igual Es el continente Corazón latente, que palpita fuerte y canta de emoción Es americano, un país hermano, que te abraza y te da su corazón Mi Paraguay, para ti esta canción Mi Paraguay, como tú, no hay otro igual Corazón latente, que palpita fuerte y canta de emoción Ni Paraguay, como tú, no hay otro igual Para ti esta canción Ni Paraguay, como tú, no hay otro igual Y Paraguay, como tú, no hay otro igual Y Paraguay, como tú, no hay otro igual Y Paraguay, como tú, no hay otro igual